Mi abuelita me contaba que cuando es tiempo de gilotear el maíz es cuando vienen los managuas, hombres y mujeres que viajan en las tormentas dentro de las nubes, que bajan a la mitra en ramolinos con cuchillo de pedernal. Algunos dicen que solo hacen travesuras, otros que son arbolarios, que estudian nuestro maíz y lo llevan al sur. Mi abuelito me decía que cuando hacía muchas travesuras había manera para atraparlos, y si sabía tratar con ellos y ellas, secretos se podían aprender. Así aprendió con sus abuelas y abuelas. Hoy, cuando es tiempo de gilotear y veo que vienen los vientos con la tormenta, corro a la milpa, esperando encontrarme con los managuas y poder contar mi historia. Conoce sus historias, valora su arte. Ven y descubre un mundo de Xochitoto. Ven y descubre un mundo de Xochitl. Ven y descubre un mundo de Xochitl. Ven y descubre un mundo de Xochitl. ¡Gracias!